En entrevista con la directora del Instituto de la Mujer, Dominga Sumaya, reveló que lo que va del año se han atendido 163 mujeres que sufren violencia psicológica, 120 económica, 28 violencia sexual y 34 violencia patrimonial. Destacó que en promedio por día se atienden alrededor de 8 mujeres. En ese sentido, sobre todo a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres que estén pasando por esta situación de violencia, acercarse a esta dependencia y evitar situaciones mayores. Casos de violencia, pues en este caso las 93 fueron de violencia física, 163 de psicológica, esto aquí en atención al equipo que tenemos de profesionales y también en atención psicológica que se brinda los miércoles en el taller llevado a cabo en la Palapa aquí del Instituto por la compañera psicóloga Patricia Benítez. Ella atiende al grupo de reflexión y es que se lleva a cabo de 10 a 12 de la mañana, lo cual aprovecho para invitar, para invitar ahora sí a la gente que requiera de esa atención, que quiera conocer o el dinamismo vaya, ahí nos ayudan también a lo que es el estado anímico, no necesitamos venir en situación extrema para venir a convivir ahí, recibir nuestros ejercicios que nos permiten también relajación. Bueno, también se han atendido 120 mujeres de situación de violencia económica, 28 de violencia sexual y 34 de violencia patrimonial. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.